Ahora les puedes, vengan y vengan a bailar en el primo Ahora les puedes, vengan y vengan a bailar Porque al igual que muchachas a mi suegra siendo el amor Ya llegué, pues ya sabes, vengan y vengan a bailar Bailando al caverso te voy a enseñar Tierra de luna, viento con mojila Ya tus sueños, nadie va a enseñar Tierra de luna, viento con mojila ¡Vamos! Tierra de luna, viento con mojila Tierra de luna, viento con mojila ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!